Píntame una golondrita y te diré si eres un buen pintor Debes de tener en el pico una espina y en los ojos un dolor Píntame una golondrita y te diré si eres un buen pintor Debes de tener en el pico una espina y en los ojos un dolor Pues dicen que cuando Cristo agonizaba llegó del occidente Enjambre de rante golondrita a limpiarle la cara Y a quitarle con sus picos las espinas marcadas en la frente Y tú, y tú, y tú Tú eres mi golondrina, Dinaluz Tú eres mi golondrina, Dinaluz Tú eres mi golondrina Música Cuentan que en los arcoiris y que nacen en la nevada Frente a Valledupar Y después de un aguacero y que se esconde en la sabana Cerquita y patillar Cuentan que en los arcoiris y que nacen en la nevada Frente a Valledupar Y después de un aguacero y que se esconde en la sabana Cerquita y patillar Y después las golondrinas y que salen para que el sol las mire Y después desaparecen en el aire como los arcoiris Y tú, y tú, y tú Tú eres mi arcoiris, Dinaluz Tú eres mi arcoiris, Dinaluz Tú eres mi arcoiris Música Si tú ves un arcoiris que es muy bello y en el fondo una cruz Lo pintó Jaime Molina desde el cielo y es para Dinaluz Y si ella ve un arcoiris por la tarde sé que comprenderá Que es el mismo que ha pintado mi compadre yo se lo vengo a entregar Porque, 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 porque Porque es mi consentida, Dinaluz Porque es mi consentida, Dinaluz Ella es mi consentida Y tú, y tú, y tú Tú eres mi arcoiris, Dinaluz Tú eres mi arcoiris, Dinaluz Gracias por ver el video.